Alcaldesa, vamos a entrar ya a lo que es el tercer mes. En materia económica, en inversiones, ¿cómo ha estado Irapuato en este año 2022? Venimos de una pandemia, de una crisis económica muy fuerte. ¿Ha sido lo que se esperaba? ¿Ha sido menos? ¿Ha sido más? ¿Cómo lo ha notado? Acuérdense que las inversiones se anuncian hasta que se concretan. Irapuato tiene muchos proyectos de inversión. Yo recientemente acabo de estar en Castro del Río para ser muy concreta. La semana pasada estuve haciendo una visita, una inversión muy importante china, de una ampliación de una empresa que ya está. Y bueno, vienen plazas comerciales y vienen muchos proyectos para nuestra ciudad que en su momento iremos anunciando conforme se vayan concretando. ¿Qué le toca al municipio? Ser facilitador para que las inversiones lleguen a nuestra ciudad y mantenemos una coordinación muy fuerte con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado para poderla se atalizar en nuestra ciudad. Y en alianza sobre todo también con los parques industriales porque ellos nos ayudan mucho en la gestión. ¿Ha sido mayor o menor de lo que se esperaba? O sea, tomando en cuenta pues que venimos de una pandemia. Tomando en cuenta la pandemia, yo solamente puedo refrendar el mensaje que siempre he dicho. Irapuato es una ciudad pujante, es una ciudad en desarrollo, es una ciudad atractiva en la inversión y es una ciudad que tiene mucho que ofrecer en materia económica y de desarrollo en este sentido, en la economía.